A ver, arrancada Religión Epa Yeah, yeah Religión Religión Esa no puedo, Chris Esa no puedo Yeah, yeah Wow, 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 wow Yeah, yeah Wow, 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 wow Ok, ok Fucking fine Está rapeando y le dan praise Yeah, yeah Ok, ok, la Esa mierda me queda bien a mí Y no le seba a cualquiera Fucking fine Está rapeando y te gana la carrera Yo sí defiendo la sagrada musiquera Esto no es un pogo Pero es la misa ricotera Ok, ok Fucking fine Está rapeando y le pega a todo el fucking patrón Hago un drill Como el fucking patrón Yo no creo en ninguna caso de religión Que venga hasta a cobrarte el diezmo Con la colaboración Eso es mentira La fe está en uno Hay muchos prófugos Y mucha gente que te tira los humos Yeah La fe está en uno Soy mi propio dos Se llama ser un Fyper Center Te lo cuento a vos A ver si lo aprendes A ver si lo entendes A ver si volees Yo no creo en la Biblia Está en la biblioteca En el pasillo seis No compro con eso Yo compro con mi texto A mi vieja le rezo Que por tenerme hizo un gran esfuerzo A mí me quiere explicar El Dak Lo que es un Fyper Center Lo sé Desde que era chiquito Y estaba en el Cente Vos que Te pensás que sos consciente Y ese flow De los pibes Que no es tan inteligente Yo estaba pensando en la religión En todo tipo de esa misión Lo mío Date la razón Sacan un poco de rima También de ambición Yo no creo en la religión Really que rapeo Corro como Rally Yo no creo en la religión No sé de esa ambición Yo no soy de Fanny Yo no creo en la oscura Ni tampoco en la guacha Que se hace manicura No me curan Esa Fanny Que yo estoy haciendo Todo el día cultura Para la cultura Pa' la oscura Yo lo dejo Yo no soy ningún pendejo Yo no creo en exocismo Yo tranquilo Tengo los ojos rojos En el espejo No me enojo Te despejo Vos estás flojo Pendejo Yo si te pego en el ojo Los anteojos Tienes el reflejo Sin reflex Mi talento es muy bueno No te quejes Queje dientro Que soy cuando rapeo Cual jefe No tengo F Vos En el Fall Guys En el Dram Ay no te vas No te dejo en F Este estilo Es de jefe En el vinilo No te quejes Tiempo, 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 tiempo Me da pena cortarlo Pero tiempo, 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 tiempo Instagram es la temática de la vuelta Instagram Arranga Reader ¿Cómo? ¿Cómo? Instagram Se lo damos en Tres Dos Uno No soy tan rapero Yo Instagram no lo uso mucho Pero coopero De vos nada espero Aunque si un rapero Llego Yo no uso Instagram No me siento tan rapero Usando eso Sacando piquitos Pa' ser fachero Compito y soy rapero Te vomito la cara Compito más Prada Este no me indaga No me dice nada y te ejecuto A vos ni siquiera si usás Instagram te pregunto Porque sé cada vez que subí una publicación De cuántos puntos tenés ¿Cuántos tenés? ¿Ciento cincuenta mil? ¿Ciento diez mil? ¿Ciento veinte mil? De todas maneras vas a seguir rapeando como un gil Yo no sé Esa mierda que haces en Instagram A mí me graban por rapear Instapaz Desinstalá, no existas más Desinstalalo, que seguís siendo malo Yo un anómalo por como las clavo Bien raro Dejalo Te provoco un desgarro ¿Cuántas te pesaste con Instagram? Tres, cuatro, igual sos malo No me pasé ninguna No usaste religión en tus variaciones Así que el primer minuto lo gané yo con mis menciones Hermano, que subo los puntos en las historias de los corredores Reiter, te agradezco por subirme las interacciones Es muy fácil, hermano Llevarse la gloria Yo no soy David Beckham, pero tengo la victoria Tampoco soy Instagram, ni yo me la sé de memoria Yo no soy Instagram, pero le cuento un par de historias Hermano, es muy fácil de decir Ojo que rápido te cobés contra decir con los que los ojos te pueden ir Otra vez repito lo mismo que muy rápido te vas a ir Vos no sos ni Instagram, pero te parecés al Reels Última Fuck that, fine, clavé cuatro entradas, clavé las ocho Vos dijiste Fall Guys de religión, alto mocho Hermano, yo soy mejor Y después en Instagram voy a hacer el video con el parlante de Stromberg de campeón Tiempo ¡Aplausos, gente! Jurado dio una decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Exacta Esto va a ser 4x4, 3 en 3 cada uno Perdón, chiqui, me duele la rodilla de agacharme, es un trámite Arranca Tak, porque terminó Contesta Ritter Pacha Esto es todo tuyo Mano al aire ¿Cómo? 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 ¿Cómo suena? ¿Cómo? 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 Se ve que no importan las temáticas por el voto de los prácticos Esto no es temáticas, pero es un parque temático De rap Estoy rapeando y no es básico Lo mío es bien old, como del parque jurásico ¿Qué onda da, guacho? Pará con el psicologeo, en serio Que te escucho rapear, miro al banco y todos los pibes Está en serio, corte El psicologeo no va ni cabida Ya estamos hartos en eso 2019 pasó eso, guacho Dedicate a tu vida Siempre esa mierda Con esa mierda que decís ¿Qué psicologeo? Fuimos a la nocturna y ni te vi ¿Eh? Mucho chamuyo, mucho blibli Y encima ese que tu terreno es ahí Ah, sí Fuiste a la nocturna ni te vi Dicen en Cypher Vos así Dac la primera nocturna que pisa en Buenos Aires Corte No sos tan rapero y no sos tan sincero Yo a vos no te veía en la nocturna de Madero Porque no existía en esa época Así que no falsies el funk No me quieras inventar ni hacer ninguna promoción La primera vez que vine gané la nocturna del galpón Me llevé un repar de pesos y rapeé alto cumbión Ah, vos sonás la extravio Yo rapeo y ni te extraño No estabas en las nocturnas de Madero Que rapeé hace dos años, corté Sí, rapeé hace dos años y me dio mochazo Por eso los españoles te dirían chomazo Guachomazo Tiempo Aplausos, gente Jurado, no hay más réplicas A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, da Un fuerte aplauso para Ritter ¡Hablabla! Aplausos ¡Gracias!